¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy M.Print y bienvenidos a los Garden en los Sims 4. Y aquí tenemos a Ramón, que Ramón tiene sueño, pero le voy a poner a hacer un poco de ejercicio, ¿vale? Venga, Ramón, que tienes que poner súper fuerte, fuerte, fuerte. Ah, el tema de la lotería os gustó mucho, la verdad, cosa que me alegro, me alegro. Ay, que te he bloqueado rellenar informes si lo necesitas. Me cago en todo, me cago en todo. Rellenar informes, a ver, más profesión. No, web. Soy tonto, te he quitado eso sin querer. A ver, ya, a ver, espera. Bueno, vamos a comprar unos billetitos de lotería, que por cierto os ha gustado bastante el tema de la Sims Loto. Y bueno, os dejaré también, si queréis, en este episodio el link para descargarlo aquí abajo, ¿vale? Es muy divertido y además nos puede sacar de bastantes apuros a la hora de, pues ya sabéis, ¿no? Bueno, Paula está durmiendo y creo que Paula hoy es el momento en el que va a dar a luz. Creo que hoy es el día. Today is the day. A ver, cinco números del uno al quince. El cinco, el ocho, esta vez no voy a poner el tres, el nueve, el doce, un, dos, tres, cuatro y el quince. Venga, va, a ver si nos toca algo. Me cago en la leche y no nos toca nada. Es que es complicado, chicos, es complicado. Pero bueno, como la vida misma, como la vida misma. No pasa nada, ahora, pero es... Soy idiota, muy idiota. Tengo que ponerle a más opciones web, ordenar informes. Y te he visto a ti que te ha levantado un poco reseteado del tema, pero bueno. Anda, vente y duérmete que estás un poco ya agotado. Duerme. Y Brandon está haciendo super ejercicio, pero le voy a decir que pare ya. Relájate un poquito, querido mío. Y te vas a venir a darte un baño aquí en tu ducha. Ducharse y a dormir, ¿vale? Vente a dormir con tu querida Paula. Y estate atento porque hoy es el día en el que te vas a quedar... O sea, vas a ser papá. Iba a decir que te vas a quedar embarazado, pero no me hagáis ni puñetero caso. A ver. Sofía sigue reinando informes. Quiero que termine los informes antes de que se vaya a la cama. Porque sé que tiene mucho sueño, lo sé. Pero quiero que termine antes los informes, chicos. Así que venga. Termina los informes. Rapidito, ¿eh? ¿Cómo lo lleva? Ya casi terminado, ¿no? A ver. Completado. Maravilloso. Ahora sí que sí, vente a dormir. ¿Vale? Y Tokiski está durmiendo ya. Así que, bueno, yo regreso cuando la primera en despertar, que va a ser Paula, pues esté... esté disponible. Pues efectivamente Paula ha sido la primera y la verdad se hace bastante pis. Corre, corre. Corre, corre. Cuando se hacen bastantes pis las sims que están embarazadas. Eso quiere decir... Uy. Se me ha estropeado, ¿eh? No voy a gastarme el dinero para reemplazar eso, lo siento. No voy a gastarme el dinero. Así que date un baño de burbujas. Bueno, un baño normal. Y ponte deprisa a desayunar. Esto. Una tostada. Servicio de ración. Venga, va. Y a ver los peques. Mark. Mark se va a despertar ya. Despiértate, querido. Que tú también te haces pis. Así que, úsalo. Sí, sí, lo sé. Lo sé. Además es muy pronto. Son las 5 de la mañana. Qué madrugadores son estos sims. Qué madrugadores. Vamos a abrir esto y vamos a coger... Luego con tostadas. Vamos a coger una... No sé si una ración o el plato entero. Y Tiffany, que está aquí. Miradla. Tiffany, pues también se va a despertar. Venga, despiértate. Ale, Tokiski levanta. Vale, tú, pues te vas a usar esto. Dúchate. Y vas a comer una comida rápida. No vas a abrir. Tostada, pero qué. ¿Es una ración? Servicio de ración, sí. Venga, va. Y bueno, Sofía, imagino... Sofía y Ramón, Sofía y Ramón, Sofía y Ramón. Vale, bueno, pues están ahí, ahí. Ramón se va a despertar ya. Venga, va, despiértate. Porque no te veo yo que estés muy bien. La verdad no es que estés tú... Muy fino. Pero bueno, no pasa nada. Ponte también a... Servir desayuno. Vas a servir una tortilla de espinacas. ¡Ah, qué rica! Suena muy bien eso, eh. Venga, va. Pobla está incómoda. Supongo que... Además, porque esto está roto. Que la está poniendo los nervios. No me extrañaría. A mí también... ¿Te has bugueado? ¿Se ha bugueado, chicos? ¿Se ha quedado ahí sentada... 400 años? Pues nada, simplemente una ración. Lol. Decía yo que estaba tardando. A ver, Tiffany va a desayunar también. Vale. ¿Y tú? Tú deberías desayunar. Comer platos de huevos con tostadas. Y Paula, que se había bugueado, pues también. Aunque te vas a mirar encima, chata. Te vas a mirar encima y le vas a liar parda. Pero parda, parda. Anda, vente. Vente deprisa a usar esto. ¡Mark ha descubierto el incendio! ¡Qué incendio! ¡Ramada ha descubierto el incendio! ¡Fuego! Este tío es tonto de narices. Vente aquí... ...y extingue esto. ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Todos despertados. La unidad Domestika Garden generaciones ha recibido 5.338 como pago de los elementos dañados. ¡What! Nos han pagado un montón de pasta, tío. ¡13.000! ¿En serio me cuesta esto 13.000? Eso vale, pero, tío. ¿En serio? ¿13.000 esto? Ni de coña. ¿Me sale más rentable borrarlo? ¿Y comprar una yo? ¿En serio? ¿13.000? Horno la pera. Claro, es que cuesta 13.000. Pues nada, nos vamos a tener que apañar con este. Que cuesta menos. A ver, este. Ponlo ahí. ¡Hala! Uno más barato. Es lo que hay. Es lo que hay. A ver si nos toca la lotería. ¿Vale? O sea, espero que nos toque prontito la lotería. Pero vamos, que este tiene hambre. Mucha hambre. Así que bueno, servir desayuno. Vamos a seguir con la tortilla de espinacas. A ver. Lo que hay. Tú no cocines. No cocines. Espérate, porque va a cocinar tu querido. Así que esto, límpialo. ¿Vale? Limpia, limpia. Brandon, ¿qué va a hacer? Se va a hacer un pis. Vas a hacer un pis. ¿Y tú dónde estás? Ah, estás fuera comiendo. Vale. Maravilloso. Vale, pero te haces pis. Así que vente para acá. ¿Por qué tienes que hacer pipí? Vale. ¿Y tú no tienes deberes? Hacer tarea adicional. Venga, va. Haz tarea adicional. ¿Y tú? Estás tenso por incendio. Ya no hay incendio, muchachos. No te preocupes, que ya no hay incendio. Hacer tarea adicional. Venga, va. Esa es la que Tiffany... Vaya clase. ¿Quieres acompañarla? No. Les vamos a enviar en solitario a todos. ¿Vale? A Brandon también. Brandon, Brandon, Brandon. Tiene hambre. Y tiene ganas de hacer pis. Uf. Espérate. Haz pis primero. Haz novillos. Sí, haz pis. Haz pis. Y Sofía también se tiene que ir. Paula también. Bueno, se tienen que ir todos, señores. Se tienen que ir todos. A ver. ¿Has hecho... Sí, ha hecho pis, pero bueno. Ir al instituto. Y tú te tienes que ir a trabajar, bonita. Y te haces pis también. Lo que pasa es que se ha bugueado un poco eso. No sé por qué, pero se ha bugueado. Bueno, aquí están cocinando todos a la vez. Qué desastre, por el amor de Dios. Ay, qué estrés. ¿Cuántos en la familia hay? Venga. Sofía tiene hambre. ¿Vale? Así que lo que debería hacer es eso. Comer, básicamente. Este señor está comiendo aquí en medio, molestando a Tokiski. El deber te llama. Voy a enviar a... A solitario a Ramón para que se vaya a trabajar él solo. Vale, esta vez le voy a mandar solito. El sándwich este... Sofía también se va a trabajar. Bueno, ya casi es el cumpleaños de Sofía. ¡Oh! Pues vamos a celebrar su cumple en cuanto vuelva, ¿vale? A ver, que te tienes que ir a trabajar. Se van a ir todos, por lo que veo. Oye, ¿y tú? Que te tienes que ir al colegio. ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! Que estáis faltando al cole. Y tú, ¿por qué no te vas al trabajo? Vale, pues me he quedado solo en casa, básicamente. Voy a guardar esto aquí. Esto, mientras tanto, lo voy a limpiar. Ahí está. Y la super papelera que nos da dinero. Voy a preparar esto aquí. A ver. Ahí está. Y esto también lo voy a mandar aquí. Y bueno, pues yo voy a esperar. Porque me he quedado solo en casa. Han salido todos. Me han dejado solo. ¡Oh! ¡Oh! Un competidor ha contratado a Sofía. Ha contactado, perdón, a Sofía. Para tratar de reclutarla. ¿Debería permanecer fiel a su actual compañía o afrontar nuevas metas más ambiciosas? Bueno, me gustaría afrontar nuevas. Sofía acepta un nuevo trabajo. Hay muchas posibilidades de progresar en la nueva compañía. Así que seguro que pronto le caerá un ascenso. ¡Bien! Lo hemos hecho bien. Vale, pues nada. Nada, eh... Estoy aquí... Estoy aquí nada. Porque ya han vuelto de clase. Ni me ha dado tiempo a despedirme. Vale. A ver, contesta el teléfono. Llaman de dirección. ¿Quieres responder? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, niño? Mi director ha llamado para decirme que mi rendimiento académico deja mucho que desear. Si no me ando con ojo, podría bajar la nota. Me ha dicho que me centre en mis objetivos académicos, que conserven el buen humor en clase y que llegue puntual todos los días. Vale, pues lo tienes complicado. ¿Qué quieres que te diga? Porque viene un hijo tuyo en camino, así que no sé cómo lo ves. Pero bueno, cógete el plato este de cuenco de patatas fritas, que no te va a servir de nada, pero bueno. Es que claro, yo creo que no ha hecho los deberes. Yo creo que no los ha hecho y claro, pues es lo que pasa. Es lo que pasa. La pequeña necesita divertirse un poco, así que lo vamos a hacer en cuanto coma, por supuesto. Así que venga, come deprisa eso que tienes que comer, que no sé ni lo que es. Y tú estás comiendo patatas un poco triste. Limpia eso, anda, límpialo. Y prepárate un plato rico en proteínas y te lo vas a zampar. Vale, zampatelo. Esto lo vamos a tirar aquí. Vale, pues no. Ahí. Me cago en todo vivo, ¿eh? Pues nada, me he cansado. Vale, tú encuentro comas. Vas a venirte a usar esto, a hacer un pis de campeonato y vas a ver canal infantil. Vale. Tú creo que ya estás divertido, a tope, así es. Así que ponte a hacer los debercitos. A los deberes, venga, va. Los gemelos son bastante aplicados. Ya sabéis que tienen muy buenas notas y hacen muy bien su tarea en el cole. Así que bueno, pues bien. Es muy bien. No me deja, ¿por qué? Joder. Me cago en todo. Bueno, no pasa nada. Toma, a Paula la han ascendido. No, ha sido a Sofía, ascenso directora regional. What? A Sofía la han ascendido directora regional. Ahora ganará 18 simoleones más por hora, sumando un total de nada más que 53 simoleones por hora. También ha recibido la siguiente bonificación. 281, presentación de gráficos circulares. Nuevas prendas, interacción de ofrecer consejo profesional. Muy bien, pues. Sofía es toda una mujer de negocios, por lo que podéis observar. Vamos a cambiar a tu vendo. Le vamos a ponerle diario, porque eso es horrible. Uy, se tiene que pegar una ducha, pero ya, eh. Dúchate. Y tener nuevos propósitos, nuevos propósitos rellenar. Ah, no. Oye, pues está muy bien ella, eh. Muy bien. Directora regional. Eso es que gana pasta y eso me gusta, sinceramente. Vas a venirte aquí para servir la cena y vas a servir... A ver, algo que se me antoje. ¡Se ha puesto de parto! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué nervios! Hace una lasaña de tacos. Y tú, querida, te has puesto de parto. Y te vas a echar una siesta. ¿Pero para qué te echas una siesta? ¡Qué mal está, Dios mío! Mira, vete para el hospital echando leche porque lo necesitas. Da la luz al hospital. Acompañar. Te va a acompañar Brandon. Aquí. ¿Qué pasó? Es tú... Es el padre de la criatura. Así que nos vemos en el hospital. Bien, ya estamos en el hospital y Brandon acaba de entrar en crisis parental. Cosa muy curiosa, por cierto. Pero antes de entrar en crisis parental, vas a hacer pino. Y vas a decir que te mees en pleno... En pleno quirófano. Bueno, aquí están la doctora y la... La doctora y el enfermero. Pero yo me voy a registrar aquí en recepción. A ver. A ver, a ver. Registras en recepción. Vale, Ramón ha vuelto a trabajar y ha pagado... O sea, nos han pagado 468. Muy bien. Y venga, que tenemos que registrarnos para dar a luz que la verdad es que la pobre de Paula está fatal. Aunque ya le han subido esto. Vale. Yo no he sido, ¿eh? Cada vez que una embarazada viene al hospital, estas suben. Vente para acá corriendo. Deberías de venir corriendo porque tu querida va a dar a luz. Y a ver cuántos vienen. No he hecho ni la prueba ni nada. No he utilizado el mod para determinar el embarazo. Así que esto es fruto de la aleatoriedad del juego. ¿O lo has enterado de que Isabel es una médica? Vale, venga. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es un niño o una niña. A ver, a ver. Venga, Paula, hija. ¿Qué es para hoy? Brandon, concesar papá. Oh, Dios mío. Estás en tensión. ¿Es una niña? Oh, bien, 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 bien. Apellido Zamora. No, va a ser Garden. Va a ser una Garden, por supuesto. Garden. Y en el nombre... A ver, a ver. ¿Qué nombre le puedo poner? Voy a mirar los comentarios, ¿vale? Ahora vengo. Vale, chicos. Pues ya estoy aquí. He mirado algunos nombres en un montón de comentarios que tenía apuntados. Porque me dijais muchos nombres. Y me ha gustado el nombre de Mia. Mia Garden. Me pega muy bien. Así que un nombre cortito. Que son muy bonitos los nombres cortitos. Enhorabuena. El certificado de nacimiento ya está preparado. Genial. Aquí está Mia. Mia Garden. Y ya está, Paula. Lista. Está lista. Muy bien. Vente a... Romántico. Vamos a besar. ¡Ay, el pequeño haja! ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Pero qué te pasa en los brazos, Paula? ¡Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Da un besito y nos vemos en casa. ¡Ay! A ver, chicos. Acabéis de ver un corte enorme, muy grande, porque he tenido un problema con el archivo de grabación. Justo habíamos cortado antes de llegar, o sea, después de llegar del hospital, ¿vale? Yo había grabado por lo menos 10 minutos más. Me había salido la notificación. O sea, os habéis perdido cosas muy interesantes, sinceramente. Os lo digo y muy tristemente también. A Ramón me había salido la opción, que por cierto se ha cambiado de ropa. Me había salido la opción de que le quedaban muy poquitos días para su muerte. Como veis, es verdad, le queda muy poco. Estoy celebrando el cumpleaños de Sofía, como os había dicho. Ahora ya Sofía es una adulta, ¿vale? Edad adulta, ahí está. Os habéis perdido su crecimiento, tampoco era gran cosa. Y había venido la hija de... O sea, había invitado a toda la familia, a Hugo, que estáis sentado, le estáis viendo. Este es Brandon, esta es Paula, esta es Patricia, que es la hija adoptada de Hugo y de Paula, que os lo estaba también enseñando. A ver, a ver. Hugo. Ahí está, Patricia, que había crecido, ¿vale? Ahí está, Sofía y tal. Bueno, os estaba enseñando también el aro genológico, cómo había quedado, ya que ahora Sofía también es abuelita, acaba de ser abuela. ¿Veis? Cumpleaños porque ha crecido. Había puesto aquí en la fuente de chocolate, la había colocado aquí y había añadido queso fundido, ¿vale? Porque es una nueva receta que me había salido para poner, queso fundido y lo estaba probando. Otra cosita, el bebé, pues aquí lo tenéis, a Mía. Aquí está Mía. Ahí está, tumbadita. Está muy bien. Y os había comentado también, si os parece bien, porque no lo voy a hacer hasta que no me lo digáis en los comentarios, que si os parece bien enviar cuando Brandon crezca o cuando vosotros queráis a Brandon, a Paula y a Mía, a una casita nueva en Newcris y les a visitar de vez en cuando. Bueno, nosotros seguiríamos el gameplay con Sofía y con los gemelos, ¿vale? Todo eso ha pasado, de verdad, mil disculpas. No me esperaba que me iba a pasar esto con el archivo de grabación, pero bueno, chicos. Son cosas que pasan y es lo que hay. Así que, bueno, pues lo siento por eso, pero ha sido un pequeño fail que me ha pasado, ¿vale? Bueno, a los peques deberíais venir a comer, por ejemplo, tarta. Sí, venga, ponte a coger un trocito de tarta, la pequeña Ariana. Y tú, Mark, vente, tú vas a coger nachos. Ah, mira, sí, ya iba él a coger nachos. Muy bien. Vale, Paula, querida, ¿cómo vas? Paula es joven también, es muy joven. Y le va a venir a Brandon de maravilla, sinceramente. Así que vente para acá. Vamos a romántico, estrechar entre los brazos y todo eso. Vale, deciros que en el episodio que viene quiero celebrar la boda. Quiero celebrar la boda entre Paula y Brandon. Quiero que se casen y va a ser en el episodio que viene, ¿vale? Así que por esa parte también que lo sepáis. Y ay, qué rabia me da haber perdido todo eso que había pasado. Me da mucha rabia, pero bueno. Vamos a preguntar por comida, a ver qué le ha parecido la fuente de queso fundido. Romántico, besar en el cuello. Más opciones, romántico. Vamos a coger de la mano. Aprovecha de Ramón, aprovecha de él, porque le queda poquito de vida, la verdad. Y bueno, pues es lo que hay. Vamos a hacer un ñiquiñiqui de mucho cuidado, ahora que Sofía es adulta. Así que bueno, y que la fiesta aquí abajo pues siga, ¿no? Aunque sea sin los invitados, pero que siga. Brandon está limpiando, por lo que veo, me parece muy bien. Y tú estás comiendo, también me parece muy bien. Come. Come, come. Tenemos que elogiar a quien cumple años, pues se va a hacer ñiquiñiqui. Así que es lo que hay. Apaga esto y ponte a contar chistes. Vamos a más opciones. Amistoso, conocer mejor. A tu sobrino, o tu lo que sea. Es extraño, pero bueno. Vamos amistoso, vamos a alegrar el día, a los peques. Hacer que sin cumple años, hable estando contento. El sim que cumple años va a hacer ñiquiñiqui. Creo que tiene que estar en el tema ya. Están en ello, ahí los tenéis. Ay, Ramón. Un ancianito bastante, bastante activo, por lo que veo. No, aunque le quede un poquito de vida, pero ahí está él dándolo todo. Por supuesto que sí. Brandon se va a hacer... Va a dormir, pero no sin antes venir a ver a la pequeña, a dar el biberón. Y a cambiar el pañal sucio. Y aquí está Patricia, que es su prima. Que le vas a mandar a tomar vientos. Bueno, tú. Tú que para algo eres su madre. Dar la charla del ñiquiñiqui, a ver. Sermonear sobre responsabilidades. Oye, cámbiale el pañal a tu hijo. No te quejes tanto. Uy, qué padre está hecho este. Papá adolescente, si es que... Y este es... Hugo. Madre mía. Hugo, Hugo, Hugo. La que se ha liado aquí. Por Dios. Vale, a ver, Tiffany, ¿qué haces? ¿Deberías irte a dormir tal vez? Sí. Pues mira, Tiffany, vente a dormir ya directamente. Eso que lo limpien ya próximamente. No me preocupa en estos instantes. Y tú sí que deberías también irte, Mark. Así que pégate una ducha. Pégate una ducha y duérmete. Ahí. Muchas veces hablo de gemelos, de Mark y de Tiffany. Sabéis que no son gemelos, pero yo se me va la pinza y digo que son gemelos, pero no lo son, ¿vale? Enrolando. Pero bueno, a Mark le queda poquito para crecer, me parece. Sí, a Mark le quedan un día, pues también. Celebremos su cumple en el episodio que viene, probablemente. ¿Vale? Junto con la boda. Sofía, ¿tú qué haces ahí? Por Dios. Reemplaza eso y úsalo. Y duerme, por favor, duerme. Dormir. Ramos está echando la siesta, pero le voy a decir que duerma también. Hijo, duérmete, maldita sea. Ahí. Avergonzado, ¿por qué? Porque te han pillado. Al pobre le han tenido que pillar haciendo ñiqui ñiqui. Uy, ñiqui ñiqui. Al niño, no. Haciendo pipí o popo. Dormir. Y Paula. A chuchar. A la criaturita. Sofía, ¿tú te vas a venir a dormir? Vale, perfecto. Porque tiene mucho sueño, ahí vas medio dormida. Y tú, querida Paula, parece que estás muy bien, pero te voy a mandar también a dormir para que descanses. Y vamos a finalizar el cumple. Ahí está. A ver, meté. Bueno, pues parece que están todos durmiendo. Brandon empieza a trabajar aproximadamente dentro de una hora. Oh, Dios mío. Oh, dentro de una hora. O sea, que ya mismo, ¿no? A ver. Sí. Y hacer tarea, deberes. Tienes que hacer deberes. Y en el curro, trabajar la vida en jardinería. Sí, porque te metí a jardinero. Bueno, no pasa nada. Pero te vas a ir al trabajo. Esto parece que... Terminar tan pronto, sí. Se ha bugueado. Se ha bugueado. Yo no sé qué le pasa a eso que se ha bugueado. A ver, tú... Paula, Paula, Paula. Vale. Dúchate. Vale, aunque no lo necesitas. Pero bueno, te duchas. Porque te lo digo yo y ya está. Y tú, usar esto. Vale, ahí está la peque. Perfecto. Pues nada, chicos. Voy a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Tenemos que trabajar la habilidad jardinería con Brandon. Recordarlo. Porque es jardinero en sus tiempos libres. Así que nada. Vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Perdonadme de verdad por no haberos enseñado el cumple de Sofía. Se ha bugueado. Y son cosas que no puedo hacer. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya veis, like, favoritos, comentad y suscribiros si no estáis porque me hace muy muy feliz. ¡Chao!